Hola compañeros, tenemos aquí un pepinaco, esto es un Kava 8, según me ha dicho Unters 100, creo que tiene 10 pernos, me parece 5 a cada lado, pero bueno, pues nada, es de Tali, gracias Tali por mandarme estos cilindritos, que molan. Bueno, al principio ni lo toqué, ni lo miré, casi dije, joder, vaya pedazo de pepino, y luego resulta que parece que tampoco es tan complicado, no es fácil, pero tampoco es tan difícil como puede uno pensar así a primeras. La dificultad es que hay que ir buscando la cabeza de los pernos, no tiene guardas que te guíen a ellos. Pero bueno, el bocallave es amplio y deja manejar, van entrando poco a poco, da bastante información, y ahí lo tenéis, abierto. A ver, que no quiero cargármelo, que estos Kava me dan un miedo. Bueno, pues ahí lo tenéis, abierto. Va un poquito durito, pero bueno, ahí lo tenéis, abierto. Es bastante, ya os digo, para ser un Kava, pues no es complicado. Y yo no sabía que era un Kava, bueno, no sé si lo pone por aquí, no, en este no lo pone. Tengo otro que sí lo pone, y un Hunter 100, el otro ya me dijo que era un Kava 8. Así que bueno, pues ahí lo tenéis, girado. Espero os haya gustado y no olvidéis promover el lockpicking de por tipo.